Oye Javier, Valencia, Robert, y el rey calle, oye la gente mía, eso sí Ahí a ella la vi que venía con algo en sus manos Pensé que era un detalle lo que me traía Pronto te hace comprender que sabe equivocado Porque noté en sus ojos que había llorado Contrario a cualquier detalle era mi despedida Te digo hoy que eres el saño De amores que yo pasé ilusionado Dentro de una bolsa negra me daba Los detalles que le di Que no aguanto mami engañar Que la foto de los dos está cortada Que todo lo que me dio lo tirado Que el olvido marca el fin Pueden quitarme la vida Y que no hagas las tensiones Pero tú a mí no me olvidas Porque si marca mi nombre Ay, pero tú a mí no me olvidas Porque si marca mi nombre Ay, me dijo la despedida Que él me deseaba suerte entonces Y me dijo Y me dijo Toma tus recuerdos Muchas zafas Yo ya no los quiero Toma tus recuerdos Llévatelos lejos Que yo ya no los quiero Oye, mona Oye, mona Es así Música 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 Como debe ser, como debe ser Ay, yo sé Y cuando la mire a los ojos, la noté confundida Tuve intención de agarrarla y abrazarla fuerte Pero había mucha tristeza fijada en su rostro Y la culpa me señalaba de algún modo No me quedaron palabras y ahí quedé solo Cuando estaba equivocado, pero estaba ciego y no podía ver Fui a buscarla y ya se había marchado De mí no quería saber Él quiere verla ya Desde todo lo que yo le causé Solo tú ya sabes cuándo la amo Que no la quiero perder Puede quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque sí mal que mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque sí mal que mi nombre Ay, me digo en la despedida Que le deseaba suerte entonces Y me digo Y toma tu recuerdo Llévatelos lejos Que yo no los quiero Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Y toma tu recuerdo Llévatelos lejos Que yo no los quiero Pero sí tu recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Eso sí